¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Matarife es la serie que trae de cabezas al gobierno de Iván Duque. La serie Matarife, que como saben ustedes, habla sobre el pasado oscuro, paramilitar, narco, de fosas comunes. Y el supuesto prontuario criminal del expresidente Uribe Vélez. La producción tiene al gobierno de Iván Duque contra las cuerdas por las irregularidades denunciadas y además por la sociedad de cómplices que los rodea. Como se sabe, Uribe es el padrino de Iván Duque. Y muchos piensan que es el que verdaderamente gobierna en la actualidad. Es el senador. Matarife es una creación del periodista y abogado Daniel Mendoza, quien ya recibió bastantes amenazas de muerte y críticas sobre el trabajo. Matarife lleva cuatro capítulos emitidos, pero desde ya es una de las series más vistas y comentadas en Colombia. Dijo Daniel Mendoza lo siguiente. La serie no pretende incitar a la lucha de clases. La serie no es comunista, ni socialista, ni leninista. Pero eso no significa que no tenga una razón de ser, ni que esté desnutrida de ideales. Con ella solo quiero que Colombia entienda que aquí gobiernan los criminales. Ha dicho quien es el periodista, quien es periodista y abogado criminalista. El comunicador retó a abogados de Uribe a denunciarlos en tribunales. Él dice, Mendoza dice que tiene suficientes soportes que por cada minuto de su grabación y que no lo van a detener ni lo van a amedrentar con procesos judiciales ni procesos legales. Entonces, Matarife se emite por capítulos por redes sociales. Efectivamente, para evitar la censura, fue lanzada el 22 de mayo. Ni Netflix, ni Amazon, ni los grandes medios, ni el cine, ni las grandes cadenas corporativas de streaming le han dado cabida a Matarife porque efectivamente va contra sus intereses empresariales y políticos. Y además, estamos claros que el ataque, si el ataque fuese contra un político de izquierda o contrario a sus intereses transnacionales, lógicamente tendría todo el beneficio y todo el apoyo de las grandes cadenas mundiales y medios de comunicación. Matarife se está emitiendo por redes sociales, principalmente por WhatsApp, por Telegram y por YouTube. Y ha tenido una explosión de seguidores, de usuarios, de memes, de comentarios, de interacciones, de repeticiones, de reenvíos pocas veces vistas en Colombia. Daniel Mendoza está vinculado al portal La Nueva Prensa y en ese portal se han destapado los últimos escándalos de la de la narcopolítica, de la parapolítica del gobierno de Duque, como la ñeña política, que como saben ustedes, revela toda la relación de dinero del narcotráfico durante la campaña del actual presidente, además del pago de 150 mil dólares por parte de la vicepresidenta a su hermano, condenado por narco en Estados Unidos. La primera reacción que tuvo Uribe de esta serie, de esta webserie, fue llamar a su apoderado y mandarle un mensaje al documentalista diciéndole te vamos a ver en tribunales por difamación y por ser ofensivo y por ofensa, pues, a la honra, a la honorabilidad del expresidente. Aun cuando hay que entender que Mendoza dijo que una vez superado este escollo, reemprenderá acciones legales contra esas mismas personas. No es la primera vez que llevan a Mendoza a un estrado. Mendoza ha ganado más de cuatro o cinco juicios a grandes bufetes y estructuras de poder de Colombia. Es muy bueno desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista criminalístico. Entonces sabemos que en Colombia hay relaciones estrechas entre la gente del polvo blanco con el paramilitarismo, con la corrupción, con las élites, que a su vez estas élites forman parte del gobierno. Ese es el tema. Es una simbiosis. Se retroalimentan. Y todo esto se ha convertido en la oligarquía que gobierna, que abarca cada tramo de la sociedad, que tiene influencia en cada espacio social y que pone y quita. Es una estructura, como lo bien lo dice Daniel en su informe, en su matarife, es una estructura criminal que se sustenta bajo amenazas, bajo muerte, bajo desapariciones, bajo tortura y que efectivamente se trata no solamente de una estructura criminal, sino una estructura, una macroestructura que tiene imbuido al pueblo colombiano en en toda esta desesperanza. Y eso, esa estructura y esa forma de hacer política es lo que denuncia Matarife. Esa estructura de poder que también hace parte de lo que el periodista llama el aparato organizado que dirige el expresidente, bajo la sombra, por supuesto. Allí se involucran instituciones, medios, empresarios, diplomáticos, sicarios, narcos, paracos, traficantes. Es por ello que Daniel Mendoza ha dicho que no le teme a lo que llaman allá en Colombia la fábrica de la muerte del senador. Por el contrario, dice estar preparado para ganar en los juzgados cualquier intento de intimidación o de censura. Pero te doy más. Las águilas negras, las famosas águilas negras y la famosa oficina de envigado que como saben ustedes son grupos de sicarios que operan para esta estructura militar o paramilitar o esta estructura política son grupos temibles. Ya le han mandado una serie de mensajes al periodista. De tal manera que Matarife ha sido seguida por redes sociales de una forma impresionante porque entre otras cosas que cuenta allí o dice Mendoza hay una recopilación histórica que se pierde en la memoria la memoria del país porque un escándalo tapa al otro escándalo y el otro se va olvidando y lo que hace Daniel es rescatar con soportes gráficos documentales de opinión de prensa de testigos lo que ha sido la conformación de este aparato de criminal de este aparato de influencia política de este aparato gubernamental imbricado en todo ello donde participan la estructura de poder empresarial la estructura de poder narco paramilitar político transnacional del comercio y todo ello pues se centrifuga para dar la para dar a a a la extensión de lo que es esta organización por eso es que el que se atreve en Colombia a ir más allá de los intereses de esa mega estructura y que quiera investigar los llenan de muerte de terror de amenaza y si tú revisas la historia de muerte de periodistas de opinadores de personas que estaban en contra de esta estructura te darás cuenta que la mayoría o están exiliados o están en el cementerio o fueron callados por un juzgado eso es lo que le ha servido para tener gobiernos que obedezcan a esa estructura no que obedezcan a los dictámenes del pueblo no que obedezcan a las realidades de la gente no que obedezcan a las necesidades de la gente sino a intereses tanto extranjeros como internos voy a dejar el video hasta acá para que ustedes entonces participen me manden sus puntos de vista sus reflexiones sobre matarife y la influencia del senador del expresidente en toda esta parte de la política de colombia muchas gracias y será hasta la próxima